Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irá, tú no te irás Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay frontera Me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar 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 sin ti, no hay despert hiện Sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti Gracias por ver el video